Hola chicas y chicos, yo soy Rocío. Muchas gracias como todos los miércoles por acompañarme en un nuevo Comprar o Pasar estos videos donde cada semana hablamos de los nuevos lanzamientos de maquillaje y también de las noticias más interesantes ocurridas en esta bonita comunidad del maquillaje de las redes sociales. Esta semana fíjense que me parecen muy interesantes los lanzamientos, pero curiosamente a la vez no tan especiales. Hay una o dos cosas de todo el video que me gustaría tener y bueno, pues ya van a estar escuchando mis comentarios ahí adelante, pero pues sí, siento que se ha perdido un poquito la innovación en esto o será que uno ya también se vuelve más exigente cada vez cuando ve que hay cada vez más ofertas de productos y cada día salen más. Pero bueno, me encantaría escucharlos en los comentarios. Espero les guste y comencemos. Arrancamos con los sneak peeks ya revelados y de este particular la verdad es que ya hasta se me había olvidado que hace tiempo el maquillista de Kim Kardashian Makeup by Mario nos había revelado que iba a estar lanzando su propia marca de maquillaje y parece que es una marca que es de estas como hijitas de Sephora, se puede decir, o sea del mismo grupo como Fenty Beauty, KBD Vegan Beauty, Marc Jacobs, pues se une la marca que creo que así se llama Makeup by Mario. Va a estar lanzándose con un montón de cosas, 21 productos y aunque sí son muchas cosas, prefiero, como les digo, ver todo y ya decidir si algo voy a comprar o no que estar así con poquitas cosas o de una cosa cada semana, imagínense. Va a estar disponible a partir del primero de octubre, como les digo, exclusivo de Sephora y hasta el momento se han visto algunas imágenes, pero parece ser que se estuvieron filtrando, que no debieron de haberse revelado todavía y a veces ese cuento no me lo trago, siento que es como misma estrategia de publicidad de la marca como para causar más que hablemos de ella y eso, pero bueno, lo que hemos visto hasta el momento la verdad es que no me tiene muy emocionada, pero no me molesta porque pues así uno no gasta tanto, ¿verdad? Es que ahorita, aunque sea un maquillista profesional que en su tiempo, en el 2014, 2015 y hasta ese momento, yo creo, puso súper en tendencia el contour así como muy Kim Kardashian, ya ven que ella precisamente lanzó, si no estoy mal, en el 2019, 2018, su kit de contornos en crema y que todos dijimos en ese momento que ya era muy tarde, ¿por qué no lo lanzó antes? Y eso que ya hace varios años que eso lanzó Kim, ¿no? Entonces Makeup by Mario todavía viene más tarde. Y lo que he visto hasta el momento es que son productos que parece que idealmente funcionan mejor en kits de maquillistas profesionales y está bien porque él es un maquillista profesional y quiere pues hacer sus productos como lo más dedicado a profesionales posible porque va a estar conteniendo tres paletas de sombras, de esas sí ya podemos verlas bien y también ya sabemos el precio. Cuestan $48 dólares cada una y tenemos esta que es la Master Mate, que parece que están un poco de moda, estas paletas así completamente mates con diferentes subtonos de cafés, bueno de tonos súper neutrales que en parte es parecido al concepto de la de Jeffree Star, pero está mucho más resumida. Y también como Jeffree Star pues tenemos una paleta de solamente metálicos, lo mismo $48 dólares y también 12 tonos, igual que la otra mate que les acabo de decir. Y entiendo porque como les digo es más como para profesionales, aquí tienes tus mates, aquí tus metálicos, haz tus mezclas porque de hecho esta otra que se llama Master Metal viene con una espátula y una charolita que se le puede sacar de la paleta como para hacer mezclas, ya ven que esto es algo muy de los profesionales, el hacer sus combinaciones y eso. Y también va a estar teniendo un líquido que se llama Metal Manipulator, que es a prueba de agua por $14 dólares, entonces ese líquido sí suena algo interesante como para estar, como les digo, creando a lo mejor delineadores o cosas así con estas tonalidades. En cuanto a las dos primeras paletas que les acabo de mencionar, en lo personal no me emocionan para nada, me gusta ver más cuando un profesional o influencer, creador, marca, lo que sea, nos propone como esta sería mi paleta ideal, lo necesario, con mates, metálicos, o sea, todo en uno y no puedes tener que gastar en dos paletas si es que quieres completar una, a menos que te gusten nada más las fórmulas mates y metálicas, pero no me emocionan para nada. De hecho, los empaques, cuando yo vi esto, pensé que eran adición de la colaboración de Morphe con Alice Allison, algo así, les pongo una imagen aquí, o alguna otra colaboración de Morphe 2 o una cosa así, porque esto me da vibras, pero entiendo que quiere hacer como lo más minimalista posible y eso, pero honestamente sí esperaba más de este maquillista tan famosísimo. Es lo único que tenemos como tal revelado hasta el momento, ya en otros episodios conforme nos vayan dando más información, seguiremos discutiendo sobre la marca, pero me encantaría leer sus comentarios de qué opinan hasta lo que hemos visto. Seguimos con otro sneak peek que, ¿qué creen? Este ya lo compré. Es de Beauty Creations de su colección Neon y me llama mucho la atención la fórmula, cómo van a estar estas paletas y pues también poderles presentar la reseña, un maquillaje con cada una, si es posible, si encuentro cosas parecidas en mi colección, pues hacerles comparaciones. Ustedes ya saben cómo van más o menos las reseñas en este canal y hasta el momento, pues no me lo han enviado. Entonces creo que va a tardar un poquito, espero que no mucho. Y de lo que se trata son tres paletas de 12 tonos cada una. Tenemos la que se llama Bomb AF por 13 dólares igual cada una. Está más en tonos rosas con morados. Que estos me intrigan mucho saber si son de esos que te dejan pintado o si esta sería una alternativa diferente, porque hasta el momento la mayoría son de esos como pigmentos, o sea que no son supuestamente para usarlos en los ojos. Y eso que ya sabemos, entonces a lo mejor puede que Beauty Creations nos dé una alternativa a eso. Y fíjense que las otras dos paletas no se me hacen tan neón. De hecho, en sí, ninguna de las tres se me hace súper neón. La rosa, pues por este tono rosa que este sí es neón, no lo podemos discutir. Pero las otras no tienen ya tonos neones. Tenemos esta verde con amarillos, que son hasta un poco como los amarillos un poco mostazas, o sea, salvo el empaque, no está tan neón. Y esta otra que me encanta, la historia de color. No le veo lo neón, como les digo, pero estas tonalidades me gustan mucho. Y además de eso, también van a estar teniendo brochas de 15 piezas el set, tanto de rostro como de ojos. Se ve muy completo. Y una bolsita que le combina así transparente, que se ve, la verdad se ve muy bonita, por 22 dólares el set de brochas y también sets de dos glosses. Este sería el set rosa, pero se me hace que está cambiado los tonos porque aquí tenemos como más naranjita y en el set naranjita tenemos más rosas. Pero bueno, a lo mejor quisieron jugar con las tonalidades o algo así. Y estos dos glosses como más nude serían los del set verde. Se puede comprar también, de hecho, el set con la paleta, los glosses y las brochas por 42 dólares el set. Las cajas de PR, el set rosa, el set verde y el set naranja con sus brochas, sus glosses y su paletita. Que creo que está bien porque para tantas cosas, o sea, 15 brochas y todo esto, pues no me parece nada mal de precio. Pues ya claro, típico de Beauty Creations, que es una marca accesible, lo cual me da mucho gusto. Y al menos las paletas esas sí las quiero probar y ojalá me lleguen pronto. Últimamente ya no he usado tantos colores vibrantes. Ya me he como bajado un poquito en cuanto a más neutrales o si es más pop de color, no todas las sombras, así como muy neón y eso. Pero me intriga mucho probar la fórmula, ver si valen la pena, aunque no las use tanto en el día a día. Y también pues porque son económicas. Y volviendo a hablar de paletas solo metálicas, fíjense que esta paleta, wow, cuánto me ha gustado el concepto, la temática, los tonos, el precio. Creo que no tengo ningún, pero absolutamente que ponerle y sí la quiero comprar. Es de la marca que se llama Capacetic Cosmetics, una marca indie súper pequeñita que está haciendo una colaboración con el influencer M. Jones 5018. Y lo que han creado está súper lindo porque se llama The Companion Palette. Y es que el perro es el compañero del ser humano. Y también esta paleta idealmente está diseñada para acompañarla con otras paletas que ya tengamos de solo mates neutrales como la de Mario o así. O cualquier otra paleta simplemente para agregarle pops divertidos de tonos duocromáticos y multicromáticos. Vean estos swatches. ¡Qué cosa tan linda! Dice que alguno de estos tonos, honestamente no sé cuál en particular, se puede utilizar como iluminador. O a lo mejor todos si es que te gustan los iluminadores de colores. Y otro como rubor. A lo mejor como topper de rubores. Es rosa puede ser porque sí está muy metálico. Me gustan los rubores luminosos, pero tampoco que parezcan iluminador, la verdad. Pero siento que puede ser súper versátil, divertida. Y para las personas que no les gusta comprar demasiado maquillaje, siento que es de esos piezas que le agregan mucho valor a tu colección. Y que pueden complementar lo que ya tienes sin necesidad de comprar muchísimas cosas. Y además pues nada mal de precio porque cuesta $35 dólares. La verdad es que estoy encantada con esto. Y las paletas es solamente metálicos. Me gustan cuando son así. Metálicos diferentes, metálicos un poquito divertidos. No como la de Mario, que hasta donde sé, porque tampoco han revelado swatches. Como les digo, ese lanzamiento estuvo como muy apresurado. Se ve como muy normal y esta ya se ve como con mucho sabor, se puede decir. También van a estar teniendo tres glitters de estos como más ojuelas. Este que se llama DUDE, que ese nombre me recuerda mucho a Nuri y a Rosy. También tenemos el tono FRANDE, que los tres tonos se parecen mucho. Y este COMPRETE, que es como el tono DUDE, pero con pizquitas ahí como con glitters un poco más pequeños en tonos morados. Estos por $5 dólares cada uno, pero esta paleta es creo lo que más quiero de este video. Y algo curioso que pasó esta semana es que marcas que ya estaban descontinuadas, de las cuales ya pocas personas se acordaban, han regresado. Ahorita vamos a hablar de una y en las noticias del maquillaje de otra. Ahora tenemos a Baby Fat, que yo tengo muy vagos recuerdos del logo este de gatito de esta marca, que fue fundada, hasta hice mi investigación y todo, fue fundada por Kimora Lee, Simons creo que se pronuncia, y fue una marca muy icónica de los noventas. Por ejemplo, esta imagen. Y la marca se hizo tan popular que de la ropa pasaron también a los perfumes, los accesorios, la joyería, la ropa interior, pero en el 2010, por la crisis económica, me imagino la del 2008, que fue repercutiendo hasta el 2010, y apenas íbamos saliendo, ¿no? Y ya estamos otra vez en otra, qué triste. Pero bueno, eso no es tema de este video. Entonces, ellos tuvieron que cerrar, pero regresaron el año pasado como una partecita más de Forever 21. Ahí tenían como que la marca y eso, y vieron que más o menos les fue bien. Y wow, qué mala suerte volver a lanzar la marca en medio de otra crisis. Y honestamente, hay cosas que uno dice, fueron tan icónicas y tan buenas en su tiempo. Como les digo, yo recuerdo muy, muy poco, pero en el grupo de Facebook, varios de ustedes estuvieron dejando comentarios de que sí recordaban la marca. Y bueno, miren, por ejemplo, esta bolsa. O sea, todo esto me trae como muchas vibras de los noventas, como les digo. Y es que me parece que los noventas están de moda otra vez. Me encanta porque trae muchísima nostalgia a mi niñez, las cositas con las que iba descubriendo la moda, el maquillaje y eso. Pero tengamos en cuenta que esto también es marketing de la nostalgia, como muchas otras que hemos discutido aquí en los Comprar o Pasar. Y en esta ocasión, la verdad es que lo que han lanzado, al menos inicialmente, no me tiene nada emocionada. Y qué bueno, porque pues así menos gastamos, como les digo. Son tres sets como de iluminadores de cuerpo con un gloss. Contiene primero este, el sabor a vainilla. Bueno, olor, porque estos son como muy fuertes de olor. Más o menos también me da como vibras de Victoria's Secret, que de hecho también Victoria's Secret fue una marca muy fuerte en estos tiempos. También este que es como más floral y este otro como más aroma ámbar. Dice que tiene un iluminador de cuerpo que es así en spray, que es ese bote transparente de en medio. También una crema hidratante y un gloss hidratante para los labios. Cabe recalcar que la marca es vegana y libre de crueldad animal. 45 dólares, como les digo, cada uno de estos sets. Y se ve bonito, los logos me gustan y eso, pero no me llaman la atención, al menos los primeros productos que han lanzado. Veamos qué otras cosas interesantes de los noventas pudieran trasladar a estos tiempos, pero hasta el momento paso. Y hay una marca que ha hecho una paleta inspirada en una ciudad colombiana, la hermosa Cartagena. Y por el puro empaque ya me encanta la paleta. Vean qué hermosos colores hay con los animalitos. Y este es el interior de la misma. También los nombres están súper especiales. Hacen referencia a Gabriel García Márquez. También pues cosas así muy de Colombia, de ahí de Cartagena. Que me encanta que haya marcas que también hagan cosas inspiradas en nuestra América Latina. A pesar de que, bueno, no sé la verdad de dónde sean los creadores de esta marca, pero la otra paleta que yo ya había visto de ellos y que me encantó, es la que se llama Tokio. Y estoy hablando de la marca Nomad Cosmetics, que hasta ahorita entiendo por qué se llama así, ya que hacen paletas inspiradas en diferentes ciudades del mundo. También tenemos esta de las Islas Antillas. Y bueno, así se van a ir. Esta tiene un precio de 37 dólares. Y dice que se inspiraron pues en las plazas, las iglesias doradas y los balcones llenos de flores de Cartagena, Colombia. ¡Qué bonita paleta tanto esta como la de tonos pasteles tienen mi corazón! Les dejo todos los links en la cajita de información de lo que mencioné y lo que llevo en el rostro. Y los productos que tengan un asterisco ahí con el link es que me dan una pequeña comisión a mí que a ustedes no les cuesta nada si hacen una compra mediante ese link. Vamos ahora con Jaycee Cosmetics, que sería nuestra última marca indie de la que vamos a estar hablando en este video con nuevos tonos de sus labiales líquidos mate. Tenemos 12 de Mayo, María Bonita, Salvaje, Violet, Nude, Araceli, Alejandra, Jazmín y Tapatía. Van desde rosas, muy intensos, rojos, violetas y también nudes. Y los últimos tres tonos de abajo son glosses. Dos tienen como más color y el último es como más tipo glitter doradito. Se ven muy bonitos todos estos labiales. Y los glosses se llaman Innocent, Cautiva y Oro. Estos tienen un precio de 15 dólares cada uno y ya están disponibles en la página de Jaycee Cosmetics. Y si ustedes quisieran hacer una compra utilizando el código MAQUISIENTA, les da el 10% de descuento y ese es un código afiliado. Pasamos ahora con los lanzamientos de marcas más conocidas. Iniciando con Kylie Cosmetics, que ya ven que ella hace muy poco, de hecho, debido a la colaboración con Kendall, estuvo sacando bronzers en stick en diferentes tonalidades y eso. Y ahora va a estar teniendo tres tonos de iluminadores y tres tonos de rubor igual en este formato. Estos, honestamente, me recuerdan mucho a los de Colourpop. No sé si sea la misma fórmula, si sea lo mismo, no sé. Pero sí recuerdo que Colourpop tiene algo muy, muy parecido a estos y tienen un precio de 16 dólares cada uno. La verdad es que no se me hacen tan lejanos de precios de los de Colourpop. Creo que esos cuestan 12 y van a estar disponibles a partir del 26 de septiembre. Ese rubor rosita que se llama Better Half se ve muy lindo. Y no pienso hacer una compra por el momento de Kylie Cosmetics, pero si en algún futuro lo hago, sí lo agregaría a mi carrito. Y hablando precisamente de Colourpop, vamos ahora con su colección de otoño que se llama Sandstone Collection, pero como el otoño dura tres meses, tal vez veamos más colecciones de otoño de parte de esta marca. No me sorprendería. Pero déjenme decirles que esto no parece ni siquiera Colourpop. ¿Cuándo había hecho Colourpop una paleta con las sombras cuadradas? Ni siquiera recuerdo. He recibido varias etiquetas donde parece que la mayoría de ustedes están muy emocionados y lo entiendo, pues por esta temática así súper otoñal, esos cafés, esos verdecitos. Y sí, me gusta mucho la historia de color, pero no creo que sea nada diferente a lo que ya tengo. También, por ejemplo, me recuerda mucho a la paleta que hizo Kylie en colaboración con Kendall, hablando de Kylie también. Solo que la de Colourpop sí se ve más otoñal, como más profunda. Y la de Kylie, pues sí, un poco más veraniega, se puede decir. Tampoco es que sean tan diferentes. Y de hecho, también me recuerda a la paleta de Cactus, la Wild Nothing de la misma marca, pero está como una versión un poco más profunda. Entonces, ya cada quien toma sus decisiones en cuanto a lo que tiene y si tanto la necesitaría o no. Pero en lo personal, no me emociona tenerla. Además, van a estar teniendo cuatro tonos de sus sombras en crema que siempre que entro a la página de Colourpop, están agotados y no he podido probarlos. Si son, pudieran ser un dupe del Paintbook de MAC, ¿ok? Estos igual siento que para pieles morenas pudieran servir muy bien o también como bases para hacer algún maquillaje así un poco más oscurito, smokey ahí y eso. Y estos tienen un precio de 5 o 7 dólares, si no estoy mal. De hecho, esta colección va a estar disponible el 24 de septiembre. Todavía no han liberado los precios oficiales, pero ya estamos hablando de ella porque pues va a estar disponible esta misma semana. Y me huele que la paleta va a estar un poquito más cara, a lo mejor unos 22, 24 dólares. Y qué triste que cada vez más va subiendo de precios Colourpop, pero bueno. Además, van a estar teniendo cuatro labiales de estos que se llaman Lipstick. En estos tonos igual otoñales, pero me hubiera gustado ver tonos un poco más oscuros, pero seguramente después van a venir ese tipo de tonalidades. También este aceite de cuerpo en seco brilloso, que ese no me gusta porque se esparce por todos lados. Y estos tres delineadores de ojos, uno como naranjita, el otro verde oliva y el otro café más oscuro. Y aunque sí hay cosas así bonitas de esta colección, yo creo que lo único que probaría sería una de esas sombras en crema para ver qué tal están. Pero lo demás, tristemente, no me emociona. Y este producto de la marca de cuidado de la piel de Huda Beauty, que se llama Wishful, me recuerda mucho a los aceites de Farsali. Y es una combinación precisamente de aceite, aunque nada más se llame Rose Oil. Se llama Get Even Rose Oil. Pero además de aceite de rosas, también contiene un montón. Prepárense. Siéntense, porque un montón de aceites. Aceites de semilla de zanahoria, de rosa mosqueta, de baobab, de semilla de frambuesa, de camellia, de jojoba, de arroz, de ciruela, de soya, de macadamia, de girasol, de comino, de la pradera y de semilla de arándanos. Contiene 31 mililitros, entonces es un pelín más de lo normal, se puede decir, en este tipo de productos. Y cuesta 63 dólares. O sea, si Farsali a mí se me hace súper costoso por nada más aceites de rostro, pues imagínense este de Huda Beauty. A mí me encanta Huda Beauty, solamente que a veces siento que los precios superan mi presupuesto de ciertos productos. Y un aceite de rostro por 63 dólares no estoy tan dispuesta a pagarlo, la verdad. Y hablando de Huda Beauty, varios de ustedes me estuvieron etiquetando en este lanzamiento de LA Girl, diciéndome que pudiera ser una alternativa a las paletitas de nueve tonos de Huda. Y miren, Huda no inventó los nueve tonos, bueno, perdón, las paletitas así de nueve tonos, aunque yo creo que ella los impuso muchísimo, más que nada en la onda monocromática. Y lo que me gusta de LA Girl es que ha hecho sus propias historias de color. Tenemos tres paletas sumamente neutrales. Esta que se llama Downplay, que en lo personal es mi favorita, se ve muy smokey, como muy elegante. Esta otra que se llama Foreplay, mucho más cálida. También esta que se llama Playmate, como rojiza, cálida más o menos. Y por último, la que se llama Playtime, como rosa morada. Estas tienen un precio de 10 dólares cada una y ya están disponibles. Entonces, me da gusto que también marcas pequeñas estén dejando de hacer estas paletas súper grandes, porque estos compactos así más pequeños a mí se me hacen más prácticos y pueden ser igual en nueve tonos. Pueden concentrar lo que... o sea, pueden resumir historias de color de paletas más grande. Y pues ahí está esa alternativa que sí me gustaría al menos probar esa, la que les digo que es smokey. Porque a mí la marca de LA Girls me parece muy buena y no dudo que también estas paletas de sombras lo sean. Y Tarte no deja irlo del Shape Tape, porque ahora lo está sacando en un tamaño súper grande. De hecho, se llama Shape Tape Super Size por un precio de 40 dólares, pero contiene 20 mililitros. El corrector más grande así de los conocidos que yo recuerdo es el de Too Faced, que es el Born This Way, que contiene 15. Entonces, este de 20 mililitros está aún más grande. Entonces, si les gusta mucho ese corrector, vale la pena la inversión contra la calidad, precio y eso. Pero yo creo que ya muchas personas nos dimos cuenta que no es la gran maravilla. Bueno, al menos a mí nunca me pareció. Sí es un tanto reseco y pesado, pero pues al que le funcione yo creo que sería muy buena la inversión. Pero en este momento hay muchos correctores en el mercado que son muy buenos, como el Hydrating Camo Concealer de Elf. Si les gustan hidratantes o si les gustan muy del estilo de este de Shape Tape, puede ser la versión mate. También tenemos de L'Oreal, los infalibles, ese mismo de Too Faced que les digo. Pero aún así creo que este vendría saliendo mejor en precio si es que se mueren por la fórmula. Y es que ese corrector fue tan ovacionado en su momento porque no había casi nada así de súper alta cobertura y eso. Pero en este momento, pues creo que Tarte sigue aferrándose en vez de traernos más productos así súper icónicos. Ojalá que en algún momento lo hagan. Además de eso, va a estar influyendo más cosas este set. Por eso les digo que vale la pena. El corrector igual es Shape Tape, pero como más hidratante y como luminoso. Algo así porque dice aquí que es el Shape Tape Glow con 5 mililitros nada más, súper pequeñito. Y una esponja, pero también el corrector luminoso tiene una esponja. Entonces ahí para que lo sepan los amantes de este corrector. Y hablando de los primeros que hicieron algo. Recuerdo que la paleta Flamingo de Violet Boss fue de las primeritas que a mí se me hizo una historia de color muy refrescante. Fuera de los típicos neutrales tipo Morphe o también tonos cálidos, naranjas, rojizos, cafés de Morphe que estaban muy en su momento en ese tiempo. También la paleta de Jaclyn Hill que pues era muy icónica. La paleta Modern Renaissance y no había tanto color hace algunos 2, 3 años. Y salió Violet Boss con la paleta Flamingo que a mí me encantó muchísimo. Y ahora está lanzando otra pero en este momento ya no me llama la atención. Y es que es la misma saturación que tenemos que muchas marcas empezaron a hacer paletas coloridas y ya se volvió pues como muy común. Y aquí tenemos una comparación de la nueva que se llama See You Later que les digo. Igual el mismo formato, casi el mismo empaque. Y me sigue gustando más la Flamingo porque me encantan los corales, los amarillitos que contiene. Y la nueva contiene más azules y contiene también más mates. No sé, no me parece tan bonita. Y igual cuesta 45 dólares. Y como antes de Navidad viene Halloween pues vamos a hablar de una marca que sí nos trajo su colección de Halloween. Es de edición limitada y contiene dos paletas de sombras. Y a mí me gusta mucho esta colección. Hay personas que sí, como todo, pues a que no les guste, a que sí, pero a mí me parece súper bonita. Sobre todo porque hicieron como los dos, se puede decir, ramificaciones de disfraces de Halloween. Hay personas que les encanta así como de las brujas y como más como oscuro, se puede decir, el disfraz. Y hay personas que pues mucho más tierno, más así como de cuento de hadas. Y eso y precisamente así es la temática de esta colección. Por un lado tenemos la paleta Beautiful Nightmare. Más oscura, más smoky. La verdad esta no es para mí esta historia de color, pero esta sí, mucho más porque tiene pasteles y así tonos muy, muy bonitos. Y se llama esta así Fairy Tale como cuento de hadas. Además, como complementando con cada paleta, van a estar teniendo pequeñas gemas para rostro y los ojos por 10 dólares cada una. Tenemos aquí la de Beautiful Nightmare y tiene las cejas así como de maléfica o algo así. Y así las cejitas como mucho más como tierna, se puede decir, de la colección pues de Fairy Tale. También van a estar teniendo cuatro tonos de glosses. Igual dos más oscuros y dos como más rositas y eso. Y lo mismo que dos labiales en barra, pero son labiales metálicos. Y sí, siento que tiene mucho sentido tanto los labiales y las historias de color de las paletas. Y esto ya está disponible. Y ahora sí entramos a la sección más bonita, la de Navidad. Y Too Faced sigue dándonos productos de Navidad. Es increíble como ya van, creo, con estas tres semanas que no dejamos de hablar de la colección de Too Faced. Y en esta ocasión son mini paletas. Y fíjense que me gusta el concepto, como les digo, las paletas de nueve tonos. O sea, más pequeñas, historias de color así, concentradas y eso. Pero estas me parecen la misma paleta cuatro veces. Salvo la Gingerbread por ese tono rosa, tenemos lo mismo. Qué triste. En vez de, por ejemplo, haber hecho, ok, la Gingerbread, pero también una mini de las Chocolate Bar, que son súper famosas de la marca, o también de la nueva de las Nudes. No sé, hacerlo como más, darlos como diferentes sabores de paletas, diferentes gustos. No lo mismo cuatro veces. O creo que seis veces. No, no, son cuatro paletas nada más. Tienen un precio de $27 dólares cada una. Por un lado tenemos la Salted Caramel, como así más naranjita. Luego la Gingerbread con ese rosa que les digo. Y también estoy viendo que contiene ese metálico blanco que viene en la misma paleta Gingerbread. Pero de ese tono casi no me gustó la calidad. Se me hace como muy seco, como que se cae, no sé. Entonces no me emociona la verdad ninguna de estas. También, por otro lado, una que se llama Like My Fire, igual más o menos, pero un poco más rojiza, más encendida. Y la que se llama Kitty Likes to Scratch, como más neutral, y hasta contiene un negro mate. Y hablando más o menos de esto de paletas minis, vamos a la colección de Anastasia Beverly Hills, que ellos habían dicho, ya no recuerdo si iban a lanzar una paleta de Anastasia en las navidades o no iban a lanzar. La verdad se me olvidó. Creo que sí iban a lanzar y esta es su paleta de navidad. A ver, me encantan las paletas minis. Lo acabo de decir hace un momento y que hubiera sido buena idea que Too Faced hubiera hecho paletas minis de sus paletas más icónicas. Y la Soft Glam es la paleta más vendida, no solamente para Anastasia Beverly Hills, sino de las más vendidas en Sephora. Yo creo que entre la Modern Renaissance y la Soft Glam, ahí se dan un tiro entre icónicas que han sido. Entonces entiendo perfectamente por qué quisieran sacar una versión mini, pero no estoy tan segura si la recomendaría comprarla porque no tampoco está tan lejos en precio de la original, que cuesta $42 dólares y ahora en Black Friday ustedes van a ver que esto se va a poner muy en descuento. No sé si la Soft Glam 2 está mini, pero al menos la original tendría forzosamente que costar algunos $30 dólares en descuento, que es básicamente lo que cuesta esta. Y como precisamente la paleta Soft Glam es muy básica, yo no le cambiaría nada. O sea, la original me encantan los cafés oscuros que contiene esa y aquí no lo tenemos. Entonces no me encanta este lanzamiento y tampoco, como les digo, les recomendaría que sí cómprenlo, a menos que pues sí a ustedes sí les guste muchísimo porque yo sí me sigo quedando con la más grande. Y si no leo esto, no me doy cuenta que dos de estos tonos no son de la paleta Soft Glam original, sino de la Norvina, la moradita que a mí me encanta esa paleta. Y pues no parece porque todos estos tonos me recuerdan más a la Soft Glam, pero bueno, ahí lo tienen. Además van a estar teniendo una máscara mini de estas del arbolito por $13 dólares y cuatro sets de mini glosses por $28. Y recuerdo las colecciones de Navidad hace algunos años de Anastasia, eran súper wow. Además de esperadas, pues eran, pues marcaban tendencia la paleta Sultry, creo que hace dos años, aunque no es tanto mi estilo así los tonos fríos, sí fue una paleta que fue todo un hit, se puede decir, que no entiendo por qué la descontinuaron. Además tenemos también la Prism, que fue también una de sus paletas de Navidad, que igual marcó una tendencia con esos pops neones y así. Y esto sí me desilusionó un poco, pero creo que esa época dorada de Anastasia Beverly Hills se ha perdido. Ojalá volvieran a ella, pero pues ya en este punto lo dudo un poco. Y ya sabemos mucho sobre la colección de Navidad de Pat McGrath, que no nos ha revelado por completo los demás precios, pero al menos sí podemos hablar de, creo que lo que más llama la atención de esta colección, que es su paleta de sombras. Y me sorprende muchísimo ver una paleta tan grande de Pat McGrath, porque contiene 18 tonos. Y lo que más ha sorprendido a las personas es que solamente cuesta $78 dólares. ¿En qué punto nos lavaron tanto el cerebro como para pensar que $78 dólares era un superprecio de una paleta de sombras? Miren, originalmente yo no sabía ni qué pensar, estuve un poco confundida porque pensé que sí iba a contener esas sombras, que ya saben, lo he dicho mucho, metálicas como de glitter, como de diamantitos, que son una cosa divina. Y pensé que al menos unas tres, cuatro iban a ser de esa fórmula y resulta que no. Ninguna de estas sombras es de esa fórmula, entonces para mí $78 dólares por esta paleta no vale la pena. Aunque me parece que Pat McGrath se ha puesto muchísimo las pilas en cuanto a sus mates, cada vez me parecen mejores, más cremositos, más fáciles de trabajarlos. Y si esta paleta tuviera más mates, a lo mejor lo pensaría, pero nada más contiene tres. Y la fórmula metálica así normal, la que no es especial de la marca, no me parece la gran cosa. Y yo amo a Pat McGrath, me encanta ella, su historia. Si no han visto su MAC historia, se las recomiendo muchísimo. Se los dejo el link en la cajita de información y aquí como sugerido. Me gusta mucho la marca, la calidad y todo, pero esta paleta no es para mí. Y también he escuchado personas que comentan, ah, esta va a ser mi primer paleta de Pat McGrath porque pues me encanta tanto la historia de color y por fin probar la fórmula. Les advierto que puede que se desilusionen porque al no contener esas sombras súper especiales y haberse hecho tantas expectativas, pues puede que haya un tanto de desilusión. Pero me encantaría que ustedes me complementaran en los comentarios su opinión ante la misma. Y es que estos swatches, no hay que dejarnos llevar por estos swatches photoshopeados que lanza la marca y con una lámpara medio especial. Yo creo porque todos los videitos y los sneak peeks y todo lo que lanza Pat McGrath en su Instagram se ve como de otro planeta. Y hay cosas que sí son de otro planeta, pero otras no tanto. Entonces lo ideal sería que piensen muy bien esta compra porque pues 78 dólares no es un precio bajo. Además, la forma en la que pudo cortar costos en esta paleta es que es un empaque más de cartón. No es el metálico este pesado que así se siente el lujo cuando lo tocas. En este caso no tenemos eso. Y también las sombras son más pequeñas. Que por cierto, no les dije que de los 18 tonos que contiene esta paleta solamente tenemos 6 nuevos tonos. Entonces para las personas que han estado coleccionando sus paletas, tampoco creo que valga mucho la pena pues porque son tonos repetidos de sus anteriores paletas de Star Wars. Del lado izquierdo tenemos la de Dark Galaxy y los otros 6 tonos del lado derecho son los de la otra de Star Wars que no recuerdo el nombre ahorita. Y nada más los 6 de en medio son los tonos nuevos. Yo mejor para uno de los cuartetos que esos sí van a estar teniendo sus sombras especiales y para mí es lo que vale más la pena. Pero de esos vamos a hablar más adelante ya que se liberen los precios y así. Y va a estar disponible a partir de este viernes 25 de septiembre. Una marca que me tiene muy sorprendida con sus historias de color es Morphe. Y quien diría, está lanzando también por navidad estas tres paletas que contienen igual 18 tonos cada una. Y son como con esas vibras monocromáticas. Por ejemplo, la que es en tonos neutrales. Se me hace muy bonita, muy otoñal. Como entre subtonos fríos, pero no deja de ser así como cafecitos, así como medio cafecitos palo más o menos. Qué bonita. Igual tenemos una morada también en tonos fríos y pues la azul ni se diga. Estas tienen un precio de 18 dólares cada uno. Y me da gusto ver que Morphe haya salido. Mira, estas cuatro paletas que tenemos aquí. Sí se ve una evolución en los diseños de las tonalidades de las paletas. Y eso me da mucho gusto. También van a estar teniendo estas de nueve tonos. Que de igual forma, historias de color muy bonitas. Y estas por un precio de 12 dólares cada una. En cuanto a su fórmula, al menos lo que yo he probado no ha terminado de enamorarme. O sea, no es mi fórmula favorita. Pero no me siento cerrada al menos probar alguna de estas más adelante. Que por cierto, ya están disponibles en Ulta. De hecho, también en Ulta van a estar teniendo brochas de Navidad. Que ya creo que vienen haciendo esto como tres años atrás. Una de corazón y una de estrellas por 30 dólares cada una. Y creo que la de corazón ha recibido unas reseñas súper buenas. No entiendo cuál sea la diferencia con una brocha que, bueno, la tengo ahí atrás. Que es igual que esta yo tengo de Itcos Mix también. Pero es redonda y se me hace muy buena. Pero pues no así como para decir, wow, todo el mundo tiene que probarla. No sé cuál sea la diferencia en forma de corazón. Pero pues sí, intriga. O sea, sí dan ganas de probarla. De noticias del maquillaje, esta semana solamente tenemos una. Y también, como les decía, de una marca que había sido descontinuada. Que regresa, que es Bad Habit. Lo que me llama la atención es que al menos ahí en su Instagram me están diciendo que no tienes que ser bueno todo el tiempo para tener bonita la piel o buena piel todo el tiempo. Entonces, eso de bonita piel creo que se refiere a skincare en mi opinión. Pero Bad Habit, bueno, para los que no sepan, Bad Habit es una marca que se vendía en una aplicación que se llamaba Shop Hush. Algo así que hacía dupes de marcas conocidas como Huda Beauty, Natasha Denona, etc. Más o menos lo que hace en este momento alter ego. Y fue muy raro la forma en la que desaparecieron. De repente, de la noche a la mañana, pusieron todo en súper descuento. Hasta yo compré paletas de sombras, creo que en 12 dólares o menos. O sea, sí eran muy buenas las ofertas que pusieron. Pero era precisamente eso. Porque querían sacar el stock que tenían y pues ya cerrar el negocio. Que hasta surgieron teorías ahí conspirativas de que Huda Beauty los había demandado. También recuerdo que hicieron un dupe de la paleta de Pat McGrath que hasta yo les hice comparación en un video. Si quieren verlo, les dejo también ese video en la cajita de información y que la gran cosa y no sé qué. Y pues desaparecieron y ya están de vuelta. Pero como les digo, parece que nada más va a ser de skincare. No sé si ellos quieran hacer dupes de skincare caro. Porque ya ven que estamos en el boom del skincare y está saliendo muchísimo skincare muy caro. De celebridades, de marcas de lujo y eso. Y bueno, pues ya veremos. Si es de skincare, no sé. Pero puede que tengan más oportunidad que el maquillaje. Porque estoy viendo que la marca de Shein, Shee Glam, está con todo con esto de los dupes. Que creo que hasta ya le quitó el negocio a Alter Ego. Ya ven que han hecho dupes de Natasha Denona y de Huda Beauty. Y lo mismo, como que son siempre las mismas marcas que escogen. Entonces no sé cómo vaya a ser el futuro de Bad Habit. Pero esperemos pues saberlo muy pronto y aquí lo estaremos platicando. Y nuestra última sección son los sneak peeks o los adelantos del próximo maquillaje que vamos a estar viendo. Porque como saben, esto no termina. Cada semana tenemos videos de casi una hora en este canal. Donde hablamos de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Por eso si ustedes están pasando por algún momento difícil de económico o de conseguir estos productos. Piensen que mañana y pasado se van a seguir lanzando cosas bonitas. Y es parte de esta terapia de bueno, me gusta pero luego puede que venga algo que me guste aún más. Y Mel Cosmetics va a estar lanzando de sus stacks. Pero para productos de rostro, de contorno en específico. Y parece que los va a estar teniendo en fórmulas en polvo y en crema. O sea, esto es un sneak peek y también una paleta. Este bebé estaba llorando así es que va a terminar los sneak peeks con nosotros. ¿Verdad Rafaelito? Bueno, aquí abajito lo voy a estar teniendo. Y les decía que bueno, a ver qué más tonalidades. Y eso se vienen de la paleta de Mel Cosmetics. Pero no sé si vaya a comprar algo de contorno. Porque si las paletas de contorno no me gustan porque hay muchos tonos que no utilizo. Creo que sería lo mismo en estos stacks. Y hablando de productos de rostro, Wayne Ghost va a estar teniendo dúos que parece de un rubor e iluminador. Esto seguramente va a estar muy caro. Pero bueno, pronto tendremos más detalles. La marca Shuemura, que creo que es una marca japonesa. Pues nos ha dado sneak peeks de su colección de navidad. Que también esto con un renito y eso sí se ve como muy infantil. Pero muy bonito a la vez. De Paul and Joe, hablando de eso, también van a estar teniendo como productos como con personajes de anime más o menos. Que ya vi a varios de ustedes emocionados por esto. Esperemos un poco de más detalles en cuanto a fechas y precios. NARS va a estar teniendo productos de labios. Que cuando yo vi esto pensé que eran rubores tanto líquidos o en barra. Que ya sé que NARS tiene rubores líquidos. Pero no sé, me emocionó que fueran así como rubores. Pero no, pues son labiales. Y los empaques de MAC para esta navidad, la verdad, no me parecen nada bonitos. Me parecen como si fueran de fiesta de quinceañera o algo así. Y no es que tengan algo de malo esas fiestas. Pero los, no sé, como que no es mi estilo, la verdad. Fenty Beauty va a estar lanzando un nuevo tono de iluminador. Y a diferencia de los otros iluminadores de Fenty Beauty que me dan la impresión. De hecho, yo he probado un tono y es súper, súper metálico. Casi, casi como los de Ofra. Este no se ve tan potente. Pero bueno, esperaremos más imágenes. También podemos ver un poquito de la colección de Bobbi Brown de Navidad. Igual que los empaques se ven hermosísimos. De Girl Line. Esto no me sorprende. Creo que lo hemos visto mucho de la marca. Aunque los empaques de sus labiales parecen de otro planeta. Por este videíto, seguramente NYX va a estar lanzando su colección de Halloween. Pero lo que me parece curioso es que primero lanzaron la de Navidad. O a lo mejor ya lanzaron la de Halloween y me la perdí. No sé. Pero bueno, voy a investigar un poquito más. Y también de Laura Sánchez. Alguien, un fan o algo así, estuvo viendo que estaba usando una sombra con su logo. Con el logo de Laura Makeup Labs. Entonces, tal vez pronto nos traiga brocha su marca. Y por último, vean esta colección de Charlotte Tilbury. Que igual es de Navidad. Y me encanta la bolsita esa como clutch verde. Se ve tan, tan bonita. Qué curioso que me gusta más eso que los demás productos de maquillaje. Espero les haya gustado el video, chicas y chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Y precisamente por esa colección de Charlotte Tilbury. El emoji de esta semana será un corazón verde. Espero les sea fácil de encontrarlo. Pero hay algunos maquifriends que son muy listos. Que cuando no lo encuentran, simplemente lo escriben en texto corazón verde. O bandera de México. O cualquier otro texto de los emojis que hayamos hablado aquí. Así es que ese sería un atajo para que me digan en los comentarios eso. Y también qué productos de este video les llamaron la atención. Cuáles se van a su lista de deseos. Cuáles de plano no les interesan. Y todo lo que opinen de ellos. Muchísimas gracias por ver. Regálenme un like. Y tal vez puedan compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.